Muy buenas gente, soy 084, vamos a pasar la puta madre a Preyazon Boy Hoy vamos a dar una vuelta alrededor de nuestro vecindario, vale, por coger el coche e ir hasta donde están las tiendas Me voy a comer unos, no, gummies no, porque esto es todo, todo de calidad He preparado para tortitas, las tortitas la verdad es que, mmm, abrí cartón de huevos Poner los huevos en cartón, impresionante Vamos a ver si me hago unos huevos fritos así de mañana, que siempre entran bien Con huevo al azar, vaya triste va a ser esto, vamos a poner, vamos a coger algo de verdura Verduras al azar, que va a ser el pimiento, o sea que... Hoy vamos a ir al colegio, vale, voy a ir a clase porque necesito coger una puta mochila Porque soy todavía un inútil que va sin mochila y no se puede ir sin mochila por la vida, vale Me quería tomar unas vitaminas para aguantar un poquito más, pero bueno 9 de la noche, bueno, ¿qué podría hacer? Pues puedo saquear alguna casita de por aquí cerca Estaría bien, si se ve, para ir tachándolas, vale, porque es lo que quería hacer, de una manera o de otra Y después ir al colegio, vamos, mira, un señor ahí Disculpe, caballero, puede ser tan amable de decírmelo ahora Tiene usted un navajazo por la espalda, se lleva bien con su mujer Venga A dormir Perfecto, llevaba un... Anda, mira, fumador Me viene muy bien este tabaco, caballero Anda, un policía, vale, policía este me puede venir bien, ¿eh? Le hacemos el tocomocho El tocomocho es una técnica muy antigua En el que, cuando alguien salta una valla Se la atiza De manera Pero esto, esto es lo que puede pasar Creo que me han hecho daño, ¿eh? Tengo que mirarlo ahora Yo creo que eso no ha... Ha roto, ¿eh? Disculpe, policía Vale, pistola, policía Nada Chaqueta del poli Podría ponérmela encima, ¿eh? No es lo que quiero, es lo que necesito Necesito una mochilita No se quiere despertar No te quieres enterar Disculpa Ye, ye Ahí estamos Sujetado de leopardo Aquí a esta mujer le gustaba lo bueno No están golpeándolo, es extraño O sea, suena a golpeo Pero no están golpeando Aquí no hay nada Aquí no hay nada Hola Disculpe, señora Vale, me quedo sin arma Esto es importante Ahora necesito otro arma Barra de metal rota La dejamos en el suelo, ¿vale? Necesito otro arma En este caso el martillo Me podría venir bien Es un poco más mierda que la barra De hecho, es un poco más corto Pero bueno Para salir del paso no va mal Creo que suena arriba Barra para tienda Me da otro cubo Cubo bien siempre ¿Dónde coño está? ¿Qué otra puerta? Y no lo sé Vale, me hacía falta algo de aquí Una cebolla, impresionante La olla debería llevármela Es muy pesada, es lo malo Pero no tengo olla, ¿vale? Y esta toda comida Para casa también Voy a estar un poco sobrecargado Vale, perfecto No estoy sobrecargado No sé dónde está golpeando Yo creo que es arriba A ver, espera Si has encontrado lo que querías Has hecho el tocomocho A ver Yo creo que es aquí arriba, ¿verdad? Efectivamente A ver, era previsto Te estaba escuchando No me has asustado En absoluto, es más 10.40 Nos vamos a pillar para casa en breve, ¿vale? ¿Algo? Nada ¿Algo? Nada Aquí Algo interesante Unos antibióticos Que siempre viene bien Una vendita Que también siempre viene bien Me podría teñir el pelo también Es importante ¿Algo? Bueno Manual del volario Bueno, me lo llevo Yo creo que ya me va sobrando un poquito Ya bastantes cosas Llave para tubos Esto me va a sobrecargar Lozo Vale Algo Ni nada más interesante aquí Nos vamos a ir para casa 11 de la noche Bien Primera casa registrada No tenía pensado hacer nada hoy, ¿eh? Tenía pensado quedarme en casa sin hacer nada Pero bueno Hemos looteado una casa Bien Con bastantes cosillas Además me llevo la olla Que la olla siempre viene muy bien Eh Había matado un policía No tiene chaleco antiguas Pensé que sí, ¿eh? Pero no Vale Tengo mucho calor Tengo mucho de todo Para adentro Tengo que cerrar la casa Está hecha una puta braga, ¿eh? Me gustaría ir en carpintería Eso me viene bien No sé qué coño están poniendo ahora Parece que no es nada de comida Puta cocina, tío No sé si se habrán cambiado los programas Madre mía, qué desastre, ¿eh? Pues no había nada interesante hoy No tiene mucho sueño el tío Pero de hecho no me ha marcado ni lo del sueño O sea que Sin problema Creo que estamos en el tercer día, ¿no? Me he despertado Porque no tiene más sueño directamente Cuatro de la mañana, bueno Pues cuatro de la mañana, tíos Cuatro de la mañana Venga Yo no sé cuántos me quedan Sinceramente Pero bueno Todavía me quedan, parece ser Vale, pues nada Cinco de la mañana Vamos a esperar aquí un poquito ¿Qué puedo hacer? Preparar bebida con licor Con azúcar Con cacao Con miel Con condimento Con cacao Me gusta Un colacao Así por la mañana Entra muy bien Se caliente un poquito Nos tomamos un colacao Que nos da Nos baja infelicidad Nos da tal Bien Vamos a ir con un pequeño bufo Un bufo de mierda Pero bueno Y nos comemos unos huevos Como siempre Porque me estoy poniendo fino huevos ¿Vale? Los antibióticos y todo esto Lo dejamos aquí Bueno, lo tomamos Beber todo Y me fumo un piti Bueno Estoy perfectamente, ¿eh? Vale Alarmita Pues enciendo la tele Mientras me fumo un piti Sin problema Encendemos la tele ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Vale Y ha acabado Lo malo Que hay niebla, creo Lo bueno Me da igual Porque voy a ir en coche Y me da absurda Hola, disculpen caballeros Hostias Estos se han respawneado aquí ¿Vale? Bueno, pues me los voy a llevar ¿Vale? Les voy a decir que se vengan Porque son varios Y bueno Que se vengan conmigo Ya lo vamos viendo Del conductor ¿Qué es esto? Son todos restaurantes Parecen, ¿no? Y esto de aquí Aquí hay algo grande Parece justicia Pues no es un colegio, tío Pues es que yo quería Encontrar un puto colegio, tío Esto no sé lo que es Tengo que tener cuidado Porque este coche Tiene la rueda Esto es una mierda Esto es lo de bomberos Aquí hay hachas Segurísimo Pues creo que vamos a hacer Aquí una visita Malos que Se me ha complicado Un poco el asunto Se me ha complicado Un poco el asunto Quizás No los atropello Porque atropellarlos Significa reventar el coche Directamente Los coches aguantan Muy poquito en este juego ¿Vale? Es Unos cuantos golpes Y se va a la mierda Tengo que tener cuidado Con las ruedas Porque las tengo jodidas Debería cambiar de coche Creo que es lo que voy a hacer Creo que es lo que voy a hacer Creo que Mira, mira, mira Ha respawneado aquí Aquí va a haber que hacer limpieza Sí Y este coche Creo que me lo voy a intentar quedar Cualquier coche es mejor que el que tengo Me parece a mí Porque el que tengo es una puta basura Perfecto Vamos a empezar a hacer una pequeña limpieza Y creo que voy a cambiar de coche Porque no lo veo nada claro Este coche Me parece una puta basura Eso es Ah, segunda división Cuidado En una de estas Lo malo de eso Es que es mordida Y se jodió Eso es lo malo de ese juego Que se buguee Vale, no veo nada interesante Unas bragas Presionó un tío Bueno, cada uno hace lo que quiere ¿No? Con su sexualidad Estado general 62% ¿Y el mío qué tal está? Bueno, está un poquito mejor este Voy a ver si hay alguno mejor 58 Esto está peor Bastante peor Bueno, están todos Están todos reventados Venga Vamos a mirar un momento aquí Ya, bueno Pero el pack de bienvenida Ya es dar cosas Para facilitar el juego Yo no quiero facilitar el juego Yo creo que el juego Sea difícil Que sea cabrón Mira, aquí vamos a tener Yo creo que aquí vamos a tenerlo Creo que no lo vamos a tener Anda Disculpa Te has equivocado de puerta, amiga No sé dónde estabas Pero te has equivocado de puerta Lo que más me corre prisa ahora Es coger una mochila Voy a matar a ese zombie Caído ahí fuera Y voy a cargar el coche Niebla peluda 9 de la mañana No sé por qué está niebla Me gustaría hacerme una mochila Un momento A ver No pasa nada, eh Si veo que no puedo entrar Reviento una ventana y listo Anda Dinero por todos lados Aquí debe de haber comida Dos lechugas Patatas Siempre peinan bien patatas Pero no quiero nada de esto La verdad A mí me interesa La comida Bueno Sí que me hace falta, eh En realidad sí que me hace falta Anda, un zombie Me ha visto A ver Te voy a ayudar, vale Que veo que te está costando Lo mismo con tu amiga Que venga La tendera Aquí muchas cajas Mírala Se puede ser más un normal O sea, tiene la puerta al lado abierta Por favor, señora Se puede caer al suelo Ojo A punto estuve Me eché para atrás Menos mal Vale Estos eran marido y mujer Dominalas Dominalas Saco de maíz fresco Flipa, eh Esto de caramelo Saco ¿Lo puedo vaciar esto? No Mucha comida Muchos sacos Voy a llevar a los chicles Todas esas comidas Va a haber por todos lados En este juego no hay problemas De comida Nunca, eh Muy, muy raro A no ser que te tires Un año jugando a él Y si no haces agricultura Estás jodido Mochilas no te salen Mochilas me salen Si encuentro algún zombie con mochila Me voy a comer estos cereales Bueno, me voy a comer estas patatas fritas Para engordar Tengo que engordar Vale Que tengo el debuff de Tontito Cacahuetes Ahí estamos Cómete todas las patatas Y me voy a comer todos los macarrones Vale Este juego está muy guapo, tío Este juego está muy guapo Pero hay que tener mucha paciencia con él Vale Vas a morir muchas veces al principio Hay gente que es experta Y que acaba muriendo Vale Tarde o temprano Se hace complicado Y bueno Vale Bueno Aquí no No pintamos nada Me sigue haciendo falta una mochila Que aquí no voy a encontrar Creo yo Más comida Saco de pimientos Saco de pimientos No, por favor Es usted un señor resistente Vale Le he acabado de reventar Unas gafas He llevado Bueno Aquí pasteles Hostia Esto para la nevera Me da igual el cargado Esto te da felicidad Y la de Cristo Más pasteles Venga pasteles Esa saco Hay que ponerse gordo Necesito encontrar un colegio Rápidamente Con urgencia Joder Qué susto, tío Alguien ha utilizado ahí Un arma de fuego Llave para tubo Ves que llevo aquí La de Cristo también De mierda Vamos Me refiero Vale Parece que se ha ido la nieve La de golpe Una cosa extraña Ha pasado ahí Quitamos los cristales De rotos Y un vistazo rápido Esto lo dejo abierto Por si acaso Suena cerca Efectivamente No sé dónde ha salido Este Disculpe señora Usted dónde ha salido A dormir Caja de herramientas Qué pinta que una caja de herramientas Es con un martillo Bueno Al suelo Y el martillo me lo queda Porque el martillo Es un arma Vale Un cómic Un crucigrama No quiero ni una ni otra Telas Cubo Otro más Cubo Caja de herramientas Mira Este está bastante bien también Pero ya tengo uno No quiero más Esto está de todo Efectivamente Vale Vámonos de aquí De momento nada 12 de la mañana Me he perdido el programa Pero bueno Es que estoy entreteniéndome Es lo que hay Vale Esto más o menos Voy a mirar esto amarillo A ver qué es Mucho Mucho Hippie Qué es esto tío No sé ni lo que es Este coche está bastante mejor Que el mío Tiene toda la pinta Voy a ponerlo así Necesito coche Y mochila Urgentemente Es que este coche Está bastante jodido Probablemente Me dé un susto Una rueda o algo A la mierda En breves A ver por favor ¿Dónde vais? Que estoy aquí tío Me gusta el que está allí Que es igual que el mío Pero el nuevo No es una cosa muy buena Pero mejor que la que tengo Si es A ver por favor ¿Te queréis morir? Que te quedes Que te vayas a sacar Vale Vale Y vale Nada Vamos a inspeccionar este coche A ver qué tal está 58% Este coche está peor Que el mío todavía Aquí hay muchos coches Más comida Vale ¿Y aquí qué hay? La gasolinera Vale Esto está bien haberlo descubierto Además hay un coche Que parece que está Bastante decente No hay un cono Del otro Pero bueno Gasolinera Esto es comida Todo Comida Todo Comida Comida Esto son los El motel Este que es como Le voy a poner como una casita Y esto de la esquina Creo que es comida También Me voy a quedar con otro coche Porque este me va a dar un susto un día Lo estoy viendo Y no quiero Porque te deje tirado el coche Es una de las peores cosas que hay Arma contundente más uno Bien Bueno esta gente Si está por aquí Igual puede que Estaca Este que iba a cazar Vampiros Otro mechero Que viene muy bien Ya lo he visto El tontito aquel Cinta adhesiva Para reparar alguna cosita Y cordel Venga He fallado Estas son las tonterías Que a veces hace el juego este Que te puede costar la partida Directamente Y a dormir Tiene llaves este Vale Tiene llaves Pero no tiene combustible Vale Están todos hechos puré Está mejor Yo creo que le voy a utilizar este Asiento del conductor Eso me da igual Neumáticos Bastante bien Si creo que voy a utilizar este El tío está empezando a tener Un poco de sueño Vamos a utilizar este coche Voy a llevar mi coche hasta aquí Y voy a hacer transbase de coche Vale Tiene que tener combustible Aquí bastantes coches Bueno espera Que tiene que colocarlo Hacer gilipollas Ya Lo has metido Bien Voy a tomar otras vitaminas Tío A ver si se le pasa un poco El cansancio Bueno No se yo si se le pasará Como vas de combustible Esto debería estar hasta arriba Solo Este será Mastragón Entonces este coche A ver Sonar Suena Mastragón Ya solo el sonido Vamos a ir para nuestra casa Voy a lutear Mi zona Suena A camioneta Directamente A camión Aquí no tenía nadie gasolina Nada más Yo creo que le robaba ya a todos Aquí en su día Anda Perfecto Cuando no sale el menú del coche Que a veces pasa Es un bug En la N es para apagarlo Vale 5.40 de la tarde Yo no se si hay alguna tela aquí Si La N en frente No parece Parece supervivencia otra vez Cuatro varillas Sábanas Rebuscar Me está dando rebuscar Que es una cosa que me da Absolutamente igual Yo rebuscar Creo que no lo utilizo Nunca Eso está bien Si vas a lanzas Está bien No vale para Más Bueno Cada uno puede jugar Como le da la gana A este juego Evidentemente Vale Pero vamos A mi rebuscar No me hace nada Vamos Vale Que desastre Garaje no Chapas metálicas 5 Esto está bien Para poner en casa Está muy bien Pero hace falta el soldador ¿Lo que? Ah si Es muy verde La gasolinera está arriba a la derecha Si No se como la he marcado Como la he marcado Ya ni me acuerdo ¿Alguien aquí? Creo que va a tocar romperla Ah no He podido Vale No hay nadie Ni nada Cerramos Bueno Me las voy a llevar Para poner Que creo que me queda Alguna ventana Sin ponerlo Joder El yeso No vale absolutamente Para nada ¿Vale? Es una puta mierda Bueno Explorado Hostias Aquí han entrado Con ganas Nada de nada Vamos a llenar la botella Que creo que ya me había gastado Bastante Aquí A ver si me hago La siguiente Y las dejo marcadas Lo malo es que estoy Con bastante sueño Y es un debuff Ya importante Tanto sueño Vamos a ir al piso Arriba A ver si me encuentro Una puta mochila Con un poco de suerte En una habitación De niños Está bastante tranquilo Hoy el día Aquí Vale Donde había gente Anda ¿Tú de dónde saliste? Se nota el cansancio Una barbaridad Muchísimo Rompad la ventana Quitar los cristales Me fumo un piti Puede fumar y pasar A través de la ventana Impresionante Ha valido la pena Luz de aquí Putas casas No, hoy en día A la mierda Hombre Creo que paso de esto Una naranja Así que me la voy a comer Margarina Me la he podido comer A pelo Porque tiene cosas En el suelo La sal me la llevo Me estoy comiendo Un pimiento a pelo Un pollo Tirado en el suelo Crudo Somníferos Teléfono inalámbrico Nada Baño Bote desinfectante Y me lo llevo Sigo sin encontrar Mochila Es impresionante Esto no me había pasado En la vida Suelo encontrarla Casi cuando nazco Marcamos las tres casas Con sus correspondientes Garajes Eso es Y vale Nos vamos a ir a esta casa Si la gasolinera Ah no, mira La gasolinera no está Pues le voy a poner Un iconito así No sé qué coño ponerle Si no hay un surtidor Hostia Estaba leyendo el mensaje Casi me parto la cabeza Vale Una señora Aquí está es mi casa Es verdad A ver este enanito Por favor N para parar el coche Y la E para salir Voy a reventar a esta señora Disculpe señora ¿Me puede decir qué hora es? No sé si es una señora O un hippie A dormir Hostia Una señora dura No sé cuántos huevos Me quedarán Pero vamos El botellín es infectante ¿Cuánto pesa? Ah vale Sal para acá Y la zonaria es para acá también Que le den Los pasteles y muchas cosas Eso mismo Hoy hemos hecho bastantes mierdas Vale Las ostras están hechas Me las voy a comer Hambre menos seis Una mierda ¿no? Pero esto me tiene que dar Me debería poner muy contento ¿No? Pues esta de los flamencos Yo creo que esta de los flamencos La he visitado Vamos a limpiar un poco Este asunto Hola señora Como podéis ver aquí Mira No le apetecía luchar contra mí Normal Vale A tomar por el culo Sí Tiene razón Tiene razón Me tendría que dar una vuelta Eso ya va a ser el próximo día Bueno Una gasilla Son sardonnay Y una botellita de agua Que siempre viene bien Comidas variadas Me las llevo Esto me lo voy a comer Mira café De puta madre Y esta toda comida Me los Bueno No debería llevármelo Exploración Aquí había un bug ¿verdad? Ah no Lo han corregido ya Un maletín Con un lápiz Impresionante Esta mierda no la ve nadie Por favor Sintonízame en Lion Living Ya está Joder Como su puta madre Nada Para casa Fracaso en cuanto a lo de la mochila No he encontrado todavía De todas formas Ningún zombie que lleve mochila Me he cargado unos cuantos Por no decir bastantes muchos Y como cosa buena Sí bueno Hemos descubierto bastantes lugares He descubierto la gasolinera Y he cambiado de coche Que yo creo que me hacía falta Porque era una basura El que tenía Antes estaba bastante reventado ¿Vale? Entonces Voy a guardar las cosas Y nos vamos a meter en la cama Próximo día Más Muchas gracias a todos Pues bienvenido de Ful87 Bienvenido al directo Y muchísimas gracias a todos Por haber estado hoy Nos vemos el siguiente Chao Chao Chao